Y ahora retornamos a Diferente con Noel Cruz Eso es así, aquí acompañado de dos bellezas Una grande y otra chiquita Mariel Minena y Marisol Malaret Y las llamadas de ustedes Así que vamos con la otra llamadita Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Sí, es que quería hacerle un comentario bien breve y enseguida la pregunta ¿Cuál es su nombre? Que le doy las gracias a Marisol porque yo viendo ahí en imagen todas estas muchachas tan bellas Yo tengo 40 y yo me veo igual o hasta mejor Estás divina, tú ves que sí Tú ves, te acuerdas que cuando los hombres decían que los 40 eran los divinos para ellos, ahora es para la mujer Sí, yo estoy bien contenta con eso ¿Cuál es el nombre suyo? ¿Perdón? ¿El nombre suyo? Mi Nerva Sierra de Carolina Ah, bienvenida Sí, otra preguntita que me inquieta es que veo a Marisol como un poquito delgadita, está haciendo mucho aeróbico, quiere estar en la línea así Tú sabes que yo pelo muchísimo, muchísimo el comer, aparte de que trabajo cantidad y no siempre hay tiempo para decir que viene primero el almuerzo o viene primero la comida Pero yo soy de las que me gusta estar flaca, si quizás me hacen la pregunta porque hayan dicho que estoy flaca y estoy enferma, no estoy enferma, siempre he sido flaca, me sigue gustando estar flaca, si había rebajado un poquito más de la cuenta hace un tiempito pero ya aumenté lo suficiente y ya hasta aquí llegué Más peso, sí Más peso, más edad ¿Verdad, Noe? ¿Que hay que estar flaco? Seguro que sí, bendito, eso doy fe Pero la pregunta, la verdad es que eso que tú comentas de que los rumores de que estás sufriendo de una enfermedad que se habla por ahí, a mí eso me resulta tan antipático, que la gente se preste para propagar los rumores también Lo que pasa es que la gente, tú sabes el jueguito del cuento que dicen, vamos a sentarnos todos en un círculo y vamos a decirnos un cuento al oído y entonces yo te digo, el perro es blanco y el otro dice, pero que fue blanco Y se van transversando todos, hasta cuando tú llegas nadie tiene el cuento correcto, yo sí estuve un poco enferma hace unos meses, tuve estrés después de dos años de tanto trabajo y me dio anemia y me cogí unas vacaciones muy merecidas, muy merecidas, o sea, necesité descansar y descansar ¿Qué pasa? La modalidad es decir que te estás muriendo, ¿no? O tienes cáncer o tienes AIDS y pues eso es un cuento y un cuento y un cuento, pero bueno, lo siento, no, ni me muero, ni estoy enferma, ni me pasa nada Ha sido mucho trabajo el levantar una revista, el crear una revista de algo que fue completamente desconocido a todos nos ha llevado unos momentos bien difíciles Pero gracias a Dios, a la gente que me quiere mucho y que se han preocupado, Marisol está bien Yo pienso, no te entristece ese tipo de cosas, Marisol Mira, sí, a veces te molesta, no entristece, te molesta en la persona que insiste en decir sí, eso es verdad En ese tipo de personas, sí te molesta porque si puede afectar a mi hija, Noel, y si puede afectar a mi marido, y si puede afectar a mi hermano Pues eso sí te molesta porque no se supone quién es nadie para jugar con la salud de nadie Y lo único que puedo pensar de ese tipo de personas, pues son personas envidiosas y más nada Y entonces pues si es alguien, envidia se trata es porque quizás algo bueno estás haciendo Pero por el otro lado tienes el respaldo de un público que te dice, no te importa, que te quieren, que se pelean, que te defienden sin conocerte Pues entonces eso, sin querer, pues esa misma gente que te quiere hacer daño, te da satisfacción Definitivamente Vamos con otra llamadita para Marisol Malaret, buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Mi nombre es Rosa Rodríguez, soy de Santice ¿Qué edad tú tienes? 11 años 11 años, qué lindo Gracias Miren, antes que nada la pregunta, le voy a hacer un comentario Usted es muy buena persona y es muy bella además, eso no se puede negar Y tiene un pelo muy lindo Gracias mi amor Ok, vamos a la pregunta Ok ¿Por qué usted se retiró del 2 y se fue para el 4? Ok, ¿tú te acuerdas de eso? Sí Sí, pues fíjate Gracias Rosa Uno en la vida, mi amor, tú tienes 11 añitos y te vas a ir a dar, te vas a dar cuenta En la vida uno va experimentando diferentes cosas y se llama querer crecer Durante los años que yo estuve trabajando en Noche de Gala, que es un programa de variedades precioso Llegó un momento que lo que yo hacía no me satisfacía ya Era una rutina, semana tras semana, sin sentirme que aportaba nada ni a mi crecimiento Y que era algo más vano Me fui de ahí a otra emisora que me contrataron Trabajé con el público Me daba otro tipo de sentir de público, de poder compartir más con la gente Tampoco era lo que yo quería Y cuando ya iba a ir hacia otro tipo de programa Empecé en la radio con un programa de entrevistas Que sí me llenó muchísimo Me llenó mucho Porque cuando uno va cumpliendo más años, pues quiero otras cosas de la vida Y tuve que dejarlo Y luego de ahí me surgió la oportunidad de trabajar y ayudar a poner esta revista, la revista Imagen Y así fue como pasó No fue porque me fuera, la única pena que me da es de no estar en la televisión Y no poder compartir con el público que tanto quiere a uno Pero el día menos pensado yo vuelvo Pero ya tú te acordarás de mí Cuando tengas 15 años Te vas a dar cuenta que vas a querer otras cosas que no son las mismas Que la edad que tienes ahora que tienes 11 Pero muchas gracias por decirme las cosas que me has dicho Vamos a unos mensajes Y en breve regresamos con las llamadas de ustedes Y con Marisol Malareta Aquí en Diferente con Noel Cruz 758-2813 No se retire En breve regresamos a Diferente con Noel Cruz y sus invitados